Hoy se llevó a cabo el juicio sobre Josh Duggar, y ya se supo todo lo acontecido, vamos directamente. Josh Duggar fue declarado culpable por cargos muy graves relacionados con menores, con el cual se podrá enfrentar a 20 años de prisión por cada cargo, ya que son dos. La sentencia vendrá en una fecha posterior. Josh, mientras esperará la sentencia, de la cantidad de años, pero ya fue detenido independientemente, esto por riesgo de que se pudiera fugar. El abogado de Josh Duggar dijo que él está pensando que podría pasar 5 años, como mínimo, en prisión, pero que lo más probable es que reciba 10 años. Josh Duggar se vio con los ojos llorosos. A Ana se la llevaron inmediatamente. Cabe mencionar que este veredicto de culpabilidad es la culminación de un juicio de varias semanas con testimonios. Ninguno de los familiares dijo nada, solo se vieron salir, tampoco se vieron llorando. También se puede ver una imagen de Josh en la cárcel. Según lo informado por varias fuentes, uno que llevaba bajo los mismos cargos que enfrenta a Josh Duggar, en el año 2013, la pasó muy mal, ya que fue obligado a realizar muchas cosas que no mencionaré por respeto a quienes me escuchan. Josh Duggar es declarado culpable y aproximadamente en unos 4 meses estarán dando la sentencia, es decir, los años que pasará en prisión, que por cada cargo podrían ser 20 años. Son dos cargos que le enfrenta serían 40. Pero reitero, según su abogado lo más probable es que la sentencia sea con 10 años de prisión. Pues esto es lo que se sabe sobre el caso de Josh. Como decía, su familia se veía con las manos entrelazadas, preocupada, pero ninguna lloró por ver a su hijo en el caso de los padres de Josh y su esposo en el caso de Ana. Ya les seguiremos informando qué más sucede. Mientras tanto, tú qué opinas ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba. Y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestras listas de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!